Muy buenas, ¿qué tal? Saludos amigos y amigas de Futers Televisión. Desde la nueva Creualta en Sabadell, donde hoy narraremos e ilustraremos todo lo que acontezca durante los próximos 90 minutos. El duelo que corresponde a la 35ª jornada de Liga, 2ª B, Grupo 3º. Señoras y señores, sean bienvenidos a este centro de las por Sabadell, Club Deportivo Castellón. Y ya la mueve el balón dentro del área, Pajanero, bajo palos a Trustegui. La primera del partido la dispuso el Sabadell. El centro, la comba, el caramelito desde las esquinas, perfecto de Felipe Sanchón. Emergía la figura de Fernando Pajanero al remate. Y bajo palos, Eineco Satrustegui impedía el primer gol del partido. La primera se la anotamos al Sabadell. La tuvo Fernando Pajanero, repeló bajo palos Eineco Satrustegui. Gato con Adri Cuevas. Balón para Felipe Sanchón, quería filtrar para Edgar Hernández. Le va a caer el balón, el nuevo para Adri Cuevas, que va a tocar hacia abajo. Van de izquierda donde aparece Carlos, como va a magar, va a recortar. Sale Iroso, esa jugada, Carlos, atrapa abajo. Campos, otra para el Sabadell. Carlos, como en el remate, quería llegar al primer palo Edgar Hernández. No sé si fue un tiro o un centro, buscando amigo o enemigo. En todo caso, quien se llevó la pelota fue el guardameta. Descarga de cara, el balón para Gato. ¡Arriba! La rosca de Manuel Gato la tuvo el Sabadell. Descargaba de cara Edgar Hernández a la media luna del área, donde aparecía el alicantino Manuel Gato. Buscaba la escuadra de la meta de Álvaro Campos. La comba no era mala, pero se le manchaba por encima de los dominios. Tres hombres se opositan para pegarle. Decreta el árbitro, finalmente se quedan. Julio Delgado y Joseba Muguruza. Vamos a ver quién le pega. Le va a pegar Muguruza arriba. Lo celebra prácticamente como un gol. La afición del Sabadell, el disparo de Joseba Muguruza por encima de los dominios del dinerfeño Roberto. El balón es largo, puede ser bueno, no va a llegar Cubillas, pero aparece Muguruza por sorpresa para intentar hacer daño. Quería meterse dentro del área del árbitro, darle la ventaja a Muguruza. Lina de fondo va a poner balón a otras Cubillas que no llega al remate porque repelaba la defensa. Pajarero, la primera de la segunda mitad para el Castellón. Percutía por banda derecha como un puñal, como un estilete. Joseba Muguruza se fue bien, le robó bien la cartera a Carlos Cobo. Balón atrás, remate de Cubillas. Repele, Pajarero. Del Castellón, todas las torres al remate. Vamos a ver que en la cuelga no será Ramos, será Julio Delgado. Segundo palo, el balón muerto dentro del área. La ha tenido Regalón, la ha tenido el Castellón. El balón dentro del área, primero no llegaba Delgado en segunda instancia. Tampoco la hacía Regalón que no se esperaba tener una ocasión tan clara. No pudo conectar con el remate. Repele la defensa del Saúl. La acción para sacar la pelota del Castellón, pese a que se equivoca. Enlazada de máquinas, el balón para Néstor. Quiere meter el balón dentro del área para Itar. ¡Fuera! ¡Córder! ¡No se puede creer ocasión clarísima para el Sabadell! El balón dentro del área de Néstor Quirol. Metía el cuero sobre la ubicación de Edgar Hernández. Al suelo con todo el ariete del Sabadell. Hacía lo propio Álvaro Campos para despejar. Luego, en la jugada siguiente, no pudo evitar el córner. Muguruza. Desde la esquina centrada, una buena ocasión ahora. El Centro de las Pots. La templa, Adri Cuevas, muy pasadita. Segundo palo, Néstor Quirol con la cabeza. Nico del Monte, que no va a llegar el cuero para Ángel. ¡Arriba! ¡La empalota el como le vino Ángel Martínez! Para meter un zapatazo directo hacia la ubicación de la meta de Álvaro Campos. El misil del ex del español. No cogió portería. Cinco metros, portería. Para Álvaro Campos. Treta al colegiado. Adri Cuevas pasa por encima. La cuelga Antonio Pajarero. ¡Arriba! El remate de Fernando Pajarero. Clarísima la ocasión para el Sabadell. Completamente solo en el corazón del área. En una oposición clara, diáfana para el primer gol del partido. Porque ya va a ponerle Antonio primer para el remate. ¡Arriba! En esta ocasión el argentino Nico del Monte ganándole el cuero por arriba a todos los defensores del Castellán. El remate del jugador cedido por Extremadura por encima de los dominios de Álvaro Campos. Tiempo al Sabadell. Para salir del descenso. Para sumar tres puntitos más. La cuelga Antonio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! de Pedro Capó marca el Sabadell marca Capó se desata la locura de la nueva creualta al 38 de la segunda mitad como iba a ser si no de córne primero fue el turno de pajarero arriba después el dedito del monte arriba el tercero en discordia era es Pedro Capó que con un cabezazo impecable testarazo y para adentro emerge la figura del isleño dentro del área remate y para adentro gol del Sabadell gol de Pedro Capó quien se lo iba a decir Antonio Hidalgo que las bajas tan importantes de Yusof Coiri y Oscar Rubio el parche que era Pedro Capó le daría el gol que de momento le da la victoria marca Pedro Capó marca el Sabadell ahora el turno de ataque es para el Castellón permanece la alegría en la nueva creualta desciende en ilusión el Castellón minuto 39 de la segunda mitad esto todavía no ha acabado Sabadell 1 Pedro Capó Castellón 0 también que lo que va a ser el desenlace del partido se lo avisaba a la primera mitad y así está siendo balón hacia arriba de Roberto con la escuela Arturo recupera el Castellón le va a tocar la tentativa ahora el elenco visitante balón hacia arriba de Álvaro Campos buscando a quién buscando a Jairo Carca estaba completamente solo premato con la cima de derecha donde aparece Rubén Díaz para meter el centro César gol 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 del Castellón gol gol de César Díaz marca el Castellón marca César no se puede creer señoras señores viva el fútbol como lo estaba luchando el Castellón en los últimos instantes después del gol de Pedro Capó quedaba completamente roto el equipo de Óscar Cano y en jugada por banda derecha llegaba el balón de Jairo Carca va a meter un centro mete un caramelito la templa con música para el remate de César Díaz ha tenido pocas el Castellón pero el Castellón sin excusas ha marcado el elenco visitante ha marcado en los chicos de Óscar Cano empata el Castellón vaya cuatro minutos de descuento nos esperan Sabadell uno Castellón uno continúa con el balón Adri Cuevas que se quiere hacer un hueco ahora vamos a ver quién da prisa Arturo Castellón � señoras señores que viva el fútbol que cosa más maravillosa que deporte más espectacular ¡Qué cosa más bonita! No se puede creer. No hay crédito. No sé cómo explicárselo, señoras y señores. Solo hay que ponerle pasión. Balón hacia la banda derecha. De nuevo, ataca el Sabadell. Centro, el enésimo, por parte de Néstor Kenol. Padre Cuevas mete el balón dentro del área. Veina Arturo Rodríguez, que volvía en el día de hoy. El balón que va al palo y para adentro. Más ajustado no pudo ser. Marca Arturo. Marca el Sabadell. No se puede creer. ¡Viva el fútbol! 46 de la segunda mitad. ¡Vivan estos dos equipos! Ojalá se salven los dos. Sabadell 2. Castellón 1. Toca el balón para Campos. Va a tener la última al Castellón. A la desesperada el equipo de Castellón. La va a poner en movimiento. Campos va hacia arriba buscando la vibración de Galvez. Que salta. Que no llega. Que repela a Antonio. Todavía no se pica al final. Regalón con Campos del lado. Esto es una bendita locura, señoras y señores. Era lo que va a llegar para Robert García para meter el centro de manera directa sobre la ubicación. Y a la portería de Roberto que sale y atrapa. Atrapa a Roberto que se lleva el golpe de Rafa Galvez. Esto es una locura. Estamos ya en el 95. Uno más de lo que decretó el señor colegiado. ¡Final! 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 El Sabadell ha ganado la final delante del Castellón. ¡Honor! ¡Honor al Sabadell! ¡Pampavo de Lut! ¡No se puede creer! ¡Viva el fútbol! ¡Vaya partido! ¡Vaya últimos 20 minutos! ¡Nos han ofrecido estos dos equipos! ¡No de crédito! ¡Viva el fútbol, señoras y señores! Prácticamente no había pasado nada durante los primeros 45 minutos. Prácticamente tampoco había pasado nada durante los primeros 20 de la segunda mitad. Pero madre mía, así pasó. ¡Madre mía, así pasó en los últimos 20! El primer golpe lo asestó. Pedro Capoco de un remate impecable de cabeza. Para poner el primero y hacer soñar al Sabadell. Y sí soñó, y soñó por muy poco tiempo. Porque de manera inmediata, zarpazo del Castellón, de César Díaz, para empatar el partido. Y escudecer por completo a la nueva Crehuanta. Cuando nadie daba crédito. Cuando más de todas las almas que estaban en la nueva Crehuanta, estaban completamente calladas, calliocontecidas, para el festejo de todos los hombres del Castellón. Aparece quién? Aparece el héroe en el día de hoy del Sabadell. Es decir, aparece Don Arturo Rodríguez. Testarazo con la cabeza para dar permanencia al Sabadell. Ha ganado el Sabadell el Castellón, que le queda todavía tres finales más igual que al Sabadell. Y con los resultados que se han dado en la jornada en el día de hoy, todavía tienen ambos posibilidades para mantenerse en la categoría. Lo que ha pasado hoy, en los últimos 10, 15, 20 minutos, ha sido completamente un espectáculo brutal, brutal. Lo que ha pasado en el día de hoy, en la nueva Crehuanta, finalmente el gato al agua se lo llevó al Sabadell, pero al que quitarse el sombrero, con todos los hombres que han luchado por el escudo del Castellón. Si se puede, grita la nueva Crehuanta. Y estoy completamente convencido que al mismo grito, si se puede, grita ahora mismo Castalia. Que cuando se repongan de la derrota, verán que están mucho más vivos de lo que puede parecer esta derrota. Porque a esta hora de la tarde, recuerden, repasamos la clasificación. En zona de descenso directo, queda Alcoyano, Conquense y Valencia-Mestalla. Zona de play-out, el Castellón, pero a solamente un punto de Teruel y Peralada. Y ya, décimo tercero, aparece el Sabadell. Así las cosas, yo solamente no puedo decirles nada más. Espero que hayan disfrutado, igual que hemos disfrutado nosotros, de este auténtico partidazo de la nueva Crehuanta. Gracias y mil gracias por vivirlo con nosotros en Futers Televisión, la plataforma oficial de la Real Federación Española del Fútbol. No les puede decir nada más. Gracias, señoras y señores. Les dejamos con los festejos del Sabadell. De aquí no se va ni una sola alma. Señoras y señores, ¡Viva el fútbol!